Hola, buenos días. Hoy vamos a preparar pasta con vegetales. Te invito a ver el paso a paso. Bienvenidos a Maggi Cocina. Gracias por estar en un nuevo video. Hoy vamos a preparar una deliciosa pasta o espagueti con verduras. Por aquí tenemos una berenjena. Esta está muy grande. Voy a estar usando la mitad. Pero si gustas usar lo más que puedas de vegetales, está bien. Tenemos un pimiento rojo, una calabacita zucchini y un jitomate. Y también por aquí tenemos espagueti, la marca de tu preferencia, una libra. Por aquí tengo una olla con agua. Voy a agregar un chorrito de aceite y un poco de sal para agregar nuestra pasta, nuestro espagueti. El chorrito de aceite ayuda a que el espagueti no se nos pegue. Es opcional si lo quieren poner y lo vamos a cocer conforme el tiempo que dice en las instrucciones. Cada pasta puede variar. Esta es de 9 a 10 minutos. La voy a dejar por 9 minutos y la vamos a retirar del fuego. Mientras se coce nuestra pasta, vamos a trocear nuestros vegetales. Los vamos a cortar en cuadritos. Por aquí ya tengo cortados los vegetales, miren, en cuadritos. El chile pimiento, la calabacita italiana, jitomate y la berenjena. Así más o menos en cuadritos. Y por aquí tengo un sartén profundo. Vamos a agregar un chorrito de aceite mínimo y agregamos mantequilla. Puede ser al gusto. Yo estoy agregando lo de una cucharadita de mantequilla. El aceite que agregamos es para que la mantequilla no se nos queme. Y esperamos a que se derrita nuestra mantequilla antes de empezar a agregar los vegetales. Agregamos el pimiento y mezclamos un poquito. Agregamos la calabacita y mezclamos. Agregamos el jitomate y por último la berenjena. Y mezclamos. Vamos a sazonar con pimienta y sal. Nuestros vegetales. Agregamos pimienta al gusto. Y sal al gusto. Y los vamos a dejar cocer los vegetales alrededor de 5 minutos o hasta que ya los veas acitronados. Blanditos. Por aquí han pasado alrededor de 5 minutos. Vamos a agregar un poco de chile o juelas de chile seco. Solo para darle sabor. Un poquito. Si van a comer niños, te recomiendo poner poquito o no agregar. Vamos a agregar un espacio para agregar nuestra pasta, nuestros fideos o espagueti. Ok. Miren, es de lo que les digo, cuando le agregan la mantequilla o el aceite, hace de que la pasta, el espagueti o cualquier otra pasta no se les pegue. Vamos a mezclar. Vamos a mezclarlo muy bien. Y antes de mezclar, vamos a agregar una taza de tomate. Esta salsa de tomate es con sabor a carne. Así que depende de la salsa que quieran poner, puede ser regular o puede ser con algún sabor. También hay sabor a ajo, esta es sabor a carne. Y vamos a mezclar todo perfectamente. Vamos a mezclar perfectamente bien los vegetales, la salsa de jitomates. También pueden usar salsa de jitomate, la regular, o sea, pueden freír la salsa de tomates naturales y les va a quedar perfecta también. Y listo, por aquí ya está nuestra pasta con vegetales. Miren, vamos a agregar un poco de queso. Pueden agregar queso feta, queso en polvo. Yo estoy agregando queso cottage o requesón. Queda riquísima y muy fácil de preparar. Espero que les haya gustado esta receta. No olviden suscribirse si están por primera vez aquí. Y ayudenme compartiendo mis videos. Chao, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.